Buen día chicos, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Durmieron? No. ¿Qué sueñito? ¿Vos seguiste? Claro, pasé por casa, me preparé unos sanguchitos para el desayuno y seguí para aquí. ¿Para el desayuno? Claro, pues estoy a dieta. ¿A qué hora desayunás? Ahora. Y porque labura de corrido no sabemos qué hora. Ah, no, porque te fuiste antes. Claro, vos cenaste. A las 12. No sé hasta qué hora se quedaron ustedes. Ah, por eso nosotros seguimos. Ah, le pegaron derecho. Cinco menudía acá. Poggi, está viniendo mi fiero, ¿no? Sí, creo que es así. Se quedó abrazado al Martín Fierro llorando. Es mío, es mío, le va a los gritos. Ahí viene, ahí viene. Se quedó dormido. Se quedó dormido, bueno, bueno. Bueno, no ganamos, pero sí ganamos, ¿no? Pero no, tranquilo. Estuvimos ahí, la pasamos bárbaro, la pego. ¿Vos sabés que esa es lo que yo decía más temprano, no? Bueno, para que prenda la luz. Para, para. Sí, sí, prenda la luz. Me pangá, me pangá. La cabeza de Martín. Sí. Es un tipo de fierro ese, ¿eh? Esperá. Sí, toco mis tipos. Esperá, Pizú. Acá, en la cabeza. ¡Le pongo! ¡Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Tincho! Para todos los que trabajan acá, ¿eh? Para todo el equipo, obviamente. Servicio informativo. Todo el canal. Producción 2018. Ahí está. Servicio informativo, Producción 2018. Nosotros perdimos como mejor noticiero, lo ganó Chiché Gerber, a quien le mandamos un abrazo. Sí, un beso. Muchas gracias. Realmente. Muchas gracias. ¡Aquina también, su mujer! Exactamente. Yo perdí frente a Novaresio. Le mando un saludo también a Luisito Novaresio. Un beso para Novaresio. Me parece un gran periodista también. Pero bueno, TN ha ganado el servicio informativo, que tal vez es el más difícil de todos, porque tiene que ver con estar siempre con información al instante, ¿no? Tratar de asegurarse. No es fácil informar, es más fácil deformar, y a veces vos podés decir una información incorrecta, y para eso hay un equipo de productores que tratan de corroborar que esta información sea verídica. A veces te podés confundir, a veces la podés pifiar. Es un laburo tremendo, es un laburo tremendo. La verdad que ser un canal de noticias, 24 horas, es un laburo en oro. Claro, es lo que yo decía, 24 horas, no es que vos ganaste en 4 horas. Esto es 24 horas, por eso tal vez sea el premio más importante, que para nosotros tiene un valor de oro. Este premio tiene un valor de oro, porque es la información que vos ves todos los días, desde las 0 horas hasta las 0 horas del otro día, ¿no? Así que estamos contentos, felices, a pesar de no haber ganado, y habernos ido a dormir. Otra oportunidad. Exactamente, para mí es una sana costumbre, eso de ir al Martín Fierro y volverme a casa, al hotel, mejor dicho que es casa. Sí. ¿No? Sin él, pero bueno. Sin nada, es casi como así. Exactamente, bueno. Pero nosotros tenemos lo más lindo y de verdad que... Es el apoyo de la gente, ¿no? La gente, todas las cosas lindas que nos dicen, y nos va bien a todos, así que estamos contentos. Por eso, nosotros tenemos, no hay premio al Martín Fierro al noticiero más visto de Argentina, y es este noticiero más visto de Argentina, si no tendríamos que tenerlo nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Estoy complicado de la gola, ¿eh? Sí, sí, bueno. Ya bastante, hace dos, tres días. Regulas bien, regulas bien. Estamos nosotros. Tecito con miel ahora, el tío. Ventura, ¿estás bien? Fantástico, dormí un montón. ¿Cuánto dormí? ¿Veniste a las dos? Llegó a la redacción a las cuatro y media, eso ya es un montón, ¿eh? Ah, bien. ¿Por qué cambia la voz? ¿Entra que llegas a casa? ¿Cómo cambia la voz? Fantástico. Bueno. ¿Por qué no durmió? Durmió un poco. Matías, ¿estás bien vos? Muy bien, sí. Sí. Así creo. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, apúntate ahora. Ponelo, ponelo acá. Después sale del pelo ese, ¿eh? Es calidad informativa de 24 horas. Exactamente. Acá mismo, en este coso, acá. Ahí adelante. Acá. Claro, que se vea. Y los saludamos cada vez que pasamos. Hola, Martín. Martín. Martuans. Hola, Martín. Mira, salta, qué lindo. Mira, están abriendo la puerta. Con lluvia. ¿Eh? Están abriendo la puerta al auto, unos tipos en moto. No. Bueno, sí, muchos nos dicen en el interior, cuando viajan, en el aeropuerto, en los aeropuertos del país, estamos siempre nosotros, la verdad que está buenísimo, estamos en todos lados, así que la gente nos elige, nos quiere, nos dicen cosas lindas a todos, a todo el equipo, porque a mí siempre que me hablan, me hablan de todos, de cada uno en particular, así que nosotros estamos felices. Exactamente, no se nota tratar de trasladar la felicidad. No, no, porque estamos dormidos. Ah, eso es otra cosa. Estamos muy cansados. Vamos, vamos, vamos. Arriba, por favor. Martín. Vamos. Martín. Fuimos grandes arengadores a la noche, todos los que subieron les dimos un fuerte y cálido aplauso. Poshi daba muchos aplausos. Sí, nosotros aplaudíamos a todos. Estaba un poco excitada la mente. Estaba un poco excitada la mente. La verdad que si es algo que uno tiene que destacar, la mejor mesa o la más activa fue la nuestra. Seguro. Sí, Poshi con Molinero tenían así como una alegría muy grande. Excitación, sí, qué feos esos comentarios, ¿eh? Excitación.